¡Hola Socráticos! ¿Cómo están tanto tiempo? Soy Sócrates, Elguito Reista y en el día de hoy les voy a mostrar paso por paso a cómo tocar uno de tus temas favoritos. En el día de hoy voy a presentarles, como se pudieron haber dado cuenta, Hot For Teacher, la introducción de ese tema en tapping que a muchos guitaristas les encanta. Entonces vamos a la partitura y partitura, tablatura y a explicarles nota por nota todo como es. Bien, esa era la parte rápida del tema, digamos como lo toca de forma normal Eddie Van Helen. Ojo, este es un tema súper rápido que según la partitura está escrito en dos medios, no en cuatro cuartos y es un tema, dice el tempo fast shuffle que es una blanca en 126 BPM. Para que se tomen una idea de eso, una blanca en 126 BPM es como hablar de una negra en el doble de tiempo, de 252 BPM, imagínese eso. Es como... Es un pulso súper rápido. Entonces para no estar pulsando tan rápido lo que hicieron fue dejarlo en dos medios. Voy a dar algunas recomendaciones para tocar este tema. Una recomendación es si usan una guitarra tipo Stratocaster que es con una guitarra parecida a la que grabó Eddie Van Halen. Usenla en esta cápsula del puente y él también usaba una handbucker. Entonces su selector tiene que estar ahí para que suene parecido. Este tema en el que van a tener que usar harta distorsión, porque para hacer sonar bien los tapping tiene que haber harta distorsión. Es súper difícil de hacer sonar los tapping cuando no hay distorsión. Por ejemplo así. Es más complicado. Sale mucho más fácil, sencillo con harta distorsión. Pero ya. Eso sería. Harta distorsión. Ocupen harta distorsión. Otra recomendación. La mano izquierda. En este tema la mano izquierda es súper importante. Así que tienen que preocuparse harto de eso. Se abre harto la mano. Son dos tonos. Son uno, dos, tres, cuatro espacios. Pero son cuatro espacios. Por ejemplo en esta parte del mástil que es como del 3 al 7. Igual es harto. Hay que estirar harto la mano y mantenerla harto rato así. Y usa harto el ligado con la mano izquierda. Así que es un muy buen ejercicio para tu mano izquierda para ser ligado. Otra recomendación en el ligado. Yo uso siempre. Nunca la mano inclinada. Siempre uso la mano así. No inclinada. Esto es lo que se llama la postura de guitarra clásica. Bueno, para hacer estos ligados obligatoriamente tienes que usar la mano así. Porque si la usáis doblada no te va a resultar. Entonces lo que yo les quiero recomendar para que les salga fácil este tema o más fácil no les cueste tanto. Es la mano aquí. Tus dedos paralelos a los trastes de la guitarra. Y tu dedo atrás en el mástil tiene que estar por ahí tu pulgar. Del medio hacia abajo. Tienen que procurar eso. Entonces de esa forma es más fácil hacer esta postura. Otra recomendación que les voy a dar es cuando hagan el tapping. Tienen que tratar de apañar las cuerdas con el resto de dedos que le quedan libres. Por ejemplo, la cuerda que está justo abajo de donde estoy haciendo el tapping. La apaño con mi... con este dedo. Con el índice. Para que lo tengan súper presente porque si no... Si no pueden pasar a llevar las otras cuerdas. Lo mismo pasa con la cuerda que está arriba. También hay que apañarla. También pueden hacerlo con esta misma con la mano izquierda. Pulsan la cuerda. Es un poco más complejo porque hay que sacar el dedo. Pero... el dedo índice. Pero yo muchas veces apaño el resto de cuerdas. Ahí. Con el índice. Estoy tocando todas las cuerdas. Desde el La hacia abajo. Pero el índice está tapando el resto de cuerdas. Igual emite un sonido. Pero la idea es que cuando estamos haciendo el tapping no pasemos a llevar el resto de cuerdas. O si las pasamos a llevar las tengamos bien apañadas. Con pañales. Entonces lo primero. Empecemos. Pick slide. En estas dos cuerdas. Pick slide es hacer un slide con la uñeta. Luego sale aquí por lo menos que hace un slide. En el 15. Un slide en el 15. Y ahora vienen los tresillos. Que son lo... Que es la parte como compleja. Lo que hacemos acá es lo siguiente. La. Do. Mi. Con esos dedos. Y luego. Mi. Hago acá otro La. Pero hago un tap. Ustedes pueden hacer el tap con el dedo índice. O lo pueden hacer con el dedo medio. yo en particular lo hago con el dedo medio porque dejo la uñeta en los otros dos dedos y me acostumbré a hacer el tap de esa forma Van Halen creo que lo hace con el dedo índice no estoy seguro, no lo voy a hacer como él esa es la primera figura La, Do, Mi, La y después me devuelvo Mi, Do, La La segunda parte hace Aquí hay una parte que es un poco difícil y acá hay unas notas que son un poco extraños en la figura porque parece una semicorchea, una corchea y una semicorchea en vez de un tresillo Esa figura es un tanto difícil de hacer La segunda figura es La, Re, Fa sostenido y La y me devuelvo Fa sostenido Re y La y sigo haciendo lo mismo Esta es la parte difícil Hace esto, mira cuando termina la frase cuando termina la frase esta segunda frase se salta de inmediato a la cuarta cuerda espacio doce que vendría a ser un Re y después la suelta al aire y después la suelta al aire Re Re, Fa, La y Re de nuevo La después Fa y Re Ho, E Re, Fa, La Re, Fa, La Y re, Fa, La y Re y re y le devuelvo Si, Sol y Re Eso hace en esa parte Ahí cambia también un poco la figura rítmica Porque hace una cuartina en vez de hacer un tresillo Entonces lo hace un poco más difícil De esta forma Es un poquito más rápido que la figura de tresillo Pero como el tema es tan rápido Casi ni se va a notar ese cambio Pero termina en esa parte así Y después me salto de inmediato a Sol En la tercera cuerda Doceavo espacio Entonces hace Sol Sol, después al aire Si bemol Re Y después vuelvo a Sol Y después me devuelvo Re Si bemol Sol Cambio a otra figura Sol Do Mi Sol Y me devuelvo Y do Sol Vamos de detrás Ahí repite la misma figura Que es un poco más rápida La misma figura Que hizo en la cuerda cuatro En la cuerda Re También lo hace acá abajo Bien, en la cuerda Sol Es un poco distinto a lo que hace en las otras dos cuerdas que vimos Porque hace un Sol Sol Si bemol Si bemol Re Cierto Cuando hace esa posición Después viene Sube a Do Después baja de nuevo Baja pero después termina acá arriba En la parte final de esa frase La termina arriba Arriba me refiero acá En Do En la posición Do Mi Llamemos a esta la posición Si Re Y esta la posición Do Mi Lento Súper lento lo voy a hacer Eso es lo que hace en la cuerda Sol Y después viene esta parte que es súper intrínseca y compleja Veamos en la cuerda uno Esta parte que es súper compleja Mezcla tresillos con cuartinas Lo que lo hace súper extraño Pero Es tan rápido el tema Tiene un tempo tan rápido Que casi no se va a percibir eso No te vas a dar cuenta Tienes que tratar de hacer encajar Todas estas notas nomás A pulso Entonces Esta parte es Como sigue Que vendría a hacer un tapping En el espacio 12 Que es un Mi Lo suelto Y toco acá un La Con mi mano izquierda Luego Con mi meñique toco un Do Vuelvo a tocar un tap En el espacio 12 Un Mi Suelto Quedo en el Do Suelto Quedo en un Si Suelto Y quedo en un La Y después Con mi meñique Voy a volver a tocar Un Sol En la segunda cuerda Octavo espacio Hasta ahí en la figura Apréndanse hasta ahí Lo voy a hacer súper lento Yo no sé Que digitación ocupan ustedes O que digitación ocupa Edi Van Halen Lo más probable es que Edi Van Halen Lo haga con estos dedos Ya No con los que Lo estoy haciendo yo No se preocupen de eso Ustedes digitenlo Como ustedes quieran Yo Ya tengo mi forma De digital Y Cada uno Tendrá su forma Su mejor forma De digital Yo lo hago así Eso tiene que sonar Súper lento Última vez Y después Viene aquí Una parte Súper entretenida Ya La segunda figura Que hace Ya es más sencillo Es súper simétrico Lo que hace Hace esto primero Y después Cuando estoy acá En la segunda cuerda Voy a hacer un Si Con el Tap Suelto A un Sol Fa sostenido Mi Y termino en Re sostenido Si Sol Fa sostenido Mi Mi bemol Y lo mismo El Mi bemol Lo estoy tocando En la tercera cuerda Lo mismo Ahí me cambia La tercera cuerda Y voy a tocar Un Sol En el Tap Suelto Mi bemol Re Do Y me salto La cuarta cuerda Con mi Deo 4 Y hago Un Si bemol Y hago el Tap Ahora En el Re 12 Espacio 12 Suelto Si bemol La La Sol Fa Me saltea La quinta cuerda Me saltea la quinta cuerda Y ahora termina esa parte con Un La En la quinta cuerda Fa Mi Re Re Y termina en ese La Ahí termina la introducción Voy a tocar toda esa parte ahora Pero super super lento Ahora toquemos esa parte a pulso Y eso es todo el tema Ahora lo voy a tocar entero De principio a fin La introducción Pero super lento Muy lento Ahí va No me hagan tocar el Tocarla de nuevo lento Porque no me sale Algo así es De la forma más lenta que puedo tocársela Uy De la forma más lenta que puedo mostrarle el tema Bien amigos Gracias por haber visto este video Les doy de verdad gracias Si llegaron hasta esta parte del video Y no se olviden por favor No se olviden de suscribirse Aquí abajo en el botón Por favor Suscríbanse Porque cuando llegue a mil suscriptores Voy a mostrarles todas mis guitarras Y les voy a contar una linda historia De cada una de las guitarras Como las obtuve Como me las robé Y como escapé de la policía Etcétera Un montón de aventuras que tuve Cuando me compré cada guitarra Bueno les voy a mostrar todas Absolutamente todas mis guitarras Las eléctricas Las acústicas Las electroacústicas Las todas Y todas 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 Todis Así que no se lo pierdan Cuando tenga mil suscriptores Mil suscriptores Mil suscriptores Gracias por visitarme Deja tu comentario Si quieres algún tema que yo saque O que intente sacar O intente enseñarte Deja tu like Y suscríbete Y suscríbete Nos vemos en otro capítulo De Cómo tocar Chau Soy Batman 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 Batman